HOMS siglo VII. Fibra en balde. La fibra tiene dos lados. Un suave que absorbe la humedad y pule la superficie, y otro que es áspero, para eliminar la suciedad. Su forma es perfecta para limpiar superficies de gran tamaño. Para ello, mojela y escúrrala bien y seguidamente. Limpia el sitio que esté sucio mediante movimientos en círculo. Con el lado áspero de la fibra se elimina la suciedad y las manchas en texturas onduladas y heterogéneas. Baldosas o azulejos, juntas, fregaderos, bañeras, revestimientos de muebles. Las operaciones de limpieza se vuelven más rápidas, eficaces y seguras.